Bueno, pues ya estamos de vuelta en este debate en el que vamos a hablar de control biológico, vamos a hablar de la importancia que ha tenido y, cómo no, vamos a hablar sobre mercado. Buenas noches, Juan Luis. Buenas noches, Fernando. Hablábamos y hemos hablado durante todo el programa de la importancia que tiene el control biológico en este modelo almería. Sí, está claro que eso fue el mayor salto que dio la agricultura almeriense. Muchas veces hemos hablado cómo fue tal que nos libró. Es cierto que vinimos de una crisis y directamente supimos amoldarnos perfectamente y que nuestra agricultura cambiase total y radicalmente, porque, vamos, estábamos acostumbrados a utilizar productos químicos, fitosanitarios, como la panacea, que es lo que nos iba a solucionar todo, y al final vimos cómo, además de crear resistencia, no llegaban a eliminar todo el problema. Y, entonces, empezamos a utilizar el control biológico, que la verdad que ha sido todo un éxito en la provincia. Hemos visto cómo cada vez más se asienta en pimiento, es algo que sabemos que está ahí, que se utiliza en el 100%, y en el resto de cultivos va ganando terreno. De ahí su importancia. Para nosotros es algo esencial porque también otros mercados nos ven de otra manera. Somos más atractivos para ellos porque sabemos que la importancia que tiene, sobre todo, la sanidad en nuestros productos. Y es lo que hace que también nos podamos diferenciar un poquito. Antes de que empezara a hablar con nosotros, y estuviera con nosotros como trabajador de COPER, Armando García hablaba de la importancia que tenía el control biológico. Podemos rescatar esas imágenes. Pero es verdad que siempre ha hablado de la importancia que tiene para el campo almeriense el control biológico. Es que no puede ser de otra manera, Fernando. El control biológico es realmente, yo diría que casi, habría que ponerle a la etiqueta de imprescindible para poder conseguir que Almería tenga una agricultura competitiva. Dentro de la Unión Europea estamos viendo que cada vez hay mayor número de competidores, cada vez hay mayor entrada de productos procedentes de países terceros. Y al final no queda más remedio a la agricultura de Almería que intentar encontrar la diferencia, intentar encontrar el argumento positivo para que sea mejor valorada, tanto por las cadenas de supermercados, que son los que nos compran, como por los consumidores. Y ahí el control biológico tiene un papel primordial a la hora de poder demostrar que ese producto que está cultivado bajo plástico es un producto con una seguridad alimentaria a toda prueba y que es un producto que se ha obtenido con las mismas reglas de la naturaleza. No con una lucha química ni artificial ni perjudicial para la salud de los consumidores ni del planeta, sino que se ha obtenido mediante control biológico con bichos buenos que se comen a los bichos malos. Nada más sencillo y nada más vendible que eso. José Antonio, hablamos de la importancia de la etiqueta. ¿Es verdad que debería banderar el control biológico al final el modelo Almería? Pues sí, es lo que siempre intentamos, pero muchas veces lo que prefieren es que le pongamos en la etiqueta las propias marcas de los propios importadores de las grandes cadenas y es complicado intentar, por decir, vamos a poner esta marca de producción integrada, de control biológico y se ha intentado, pero realmente quien ha impuesto su criterio ha sido las grandes cadenas que prefieren tener su marca global, que es la Global Gap, o la marca de cada uno de los supermercados en particular. Pero no obstante, como esa es una batalla, digamos, que es muy complicada de ganar, sí que es importante, como hemos hablado muchas veces, de seguir divulgando cómo estamos produciendo, no solamente afuera, también aquí dentro. Hemos hablado de que muchas veces aquí, en la propia Almería, no se sabe cómo se produce, quién está relacionado con la agricultura a nivel de toda España y a nivel europeo, dar a conocer cómo se está produciendo aquí. Eso es importantísimo, creo que deberíamos hacer muchos más esfuerzos para explicar qué se produce con insectos beneficiosos. Ahora estamos viendo en pantalla, ahora veremos, bueno, volvemos a ver en pantalla el virus del rugoso, que al final parece ser que, como nos han comentado, se ha extinguido. Ahora vamos a volver a ver luego unas imágenes de Copper, de educar a la gente y, sobre todo, que conozcáis de verdad cómo se realizan los virus, es decir, cómo para que no se propaguen a través de insectos auxiliares. Empezamos a verlo ya en pantalla. Al final, yo creo que esto es completamente desconocido, no solamente, como he comentado antes en la primera entrevista, para el ciudadano de la provincia de Almería, ya si no es conocido aquí, imaginaros en Europa, Armando. Bueno, creo que José Antonio acaba de decir una cosa importantísima, cuando se acaba de referir a que el control biológico hay que venderlo fuera, pero también dentro. Porque hace un rato yo estaba comentando que el control biológico, vemos positivamente que está remontando, que está aumentando el número de hectáreas en Almería con control biológico, sobre todo, y muy importante, el crecimiento en tomate, pero todavía quedan muchos agricultores que no se han metido en este tren del control biológico. Y por eso creo que es muy importante no bajar la guardia y seguir mentalizando a todo el sector agrícola almeriense acerca de la importancia de producir con control biológico, porque el control químico sigue estando ahí, el sector de los químicos es muy fuerte y estamos también asistiendo a la llegada de una nueva era de productos químicos que, entre comillas, pues son de nueva generación, con menor impacto, compatibles con la fauna auxiliar, etcétera, etcétera. Pero no tiene nada que ver con el control biológico y creo que hay que incidir todo lo que se pueda en esa mentalización de los productores para que al final lleguemos a ese gran objetivo de todo el sector, que creo que sería un triunfo, del 100% de las hectáreas de invernadero con control biológico. Y sobre todo, es que es impresionante lo que se está viendo en las mismas pantallas. En relación a lo que estaba comentando Armando, hace poco tuvimos aquí al alcalde de Dalías comentando la jornada del pimiento temprano. Me hacía gracia porque él me comentaba que incluso en las rotondas de su pueblo estaban poniendo lo que se llaman los bunkers, que son los reservorios de este tipo de insectos. O sea, hasta ahí llega la conciencialización de incluso una persona que directamente no es agricultor, pero sabe de su importancia. O sea, que yo creo que de todas formas, pese a que no, obviamente, no somos el 100%, pero seguimos la línea adecuada. Yo creo que poco a poco iremos creciendo. ¿No creeréis, por ejemplo, en una marca que abanderara, por ejemplo, una marca Almería, un modelo Almería que debería ir, de verdad, a crear Almería una marca residuo cero? Yo creo que la marca residuo cero ya existe, ya hay algunos supermercados que están poniendo residuo cero en sus cajas y en eso Almería está en primera posición para poder ofrecer este producto. La marca residuo cero sí existe. La marca como Almería, que todos sabemos que no, se sabe la producción que es de Almería, pero realmente los supermercados, las grandes cadenas, no hacen, no es una estrategia para ellos importante, por lo tanto lo que quieren es, digamos, es producto, es tomate, es pimiento, es pepino de tipo, de pepino Almería, pero no quieren hacer diferenciación. Pero bueno, yo creo que el tema de residuo cero sí que nos beneficia muchísimo y en eso muchos supermercados sí que están en materia. Como he dicho antes, estamos vendiendo muchísimo, exportando casi toda la producción. Eso quiere decir que el producto es reconocido, pero es reconocido por el importador, sobre todo, que reconoce que ahí tiene una seguridad, que no solamente comprando Almería no va a tener problemas. Pero efectivamente, muchas veces se enmascara también el producto de Almería, que no tiene problemas con otros productos de otros orígenes y muchas veces lo que no se comprende. Es decir, hablamos sobre una cosa muy importante, en la primera entrevista, 12 años sin una alerta sanitaria. 12 años sin una alerta sanitaria. Los agricultores estamos hablando de que cada vez hemos visto los datos también de control biológico y se están realizando a día de hoy que suben de manera imparable. Armando, ahí es verdad que yo creo que los medios de comunicación y las empresas, concretamente los departamentos de comunicación, somos los que tenemos ahora mismo que echar hacia adelante todo el trabajo que se ha hecho y ponernos de verdad a dar a conocer no solamente esto aquí, sino también fuera. Efectivamente. Los medios de comunicación tienen una labor importantísima y te voy a poner un ejemplo concreto. Hace escasamente tres meses hubo algún medio provincial que afirmó que el control biológico estaba cayendo. Esa información se había hecho sin contrastar y sin tener en cuenta los datos reales. Bien, esa información hizo rápidamente bastante daño porque hemos comprobado que tuvo una repercusión comercial directa puesto que inmediatamente en Holanda, en Alemania, los principales operadores del sector tenían esa noticia y esa noticia se estaba utilizando en contra de los intereses económicos de Almería porque se acusaba a los productores de Almería de estar haciéndolo mal y por tanto los precios empezaron a negociarse a la baja. Fíjate solamente con una noticia lo que se puede llegar a producir, las consecuencias que se pueden llegar a producir. Sí, de hecho esa noticia fue aproximadamente a principios de octubre y por eso automáticamente nos pusimos en marcha y con los datos que tenemos nosotros en el registro de producción integrada, todo el registro de control biológico, sacamos unos datos ya contrastados que evidenciaban que efectivamente no solamente no había disminuido sino que teníamos un aumento de la superficie de control biológico. Eso lo hicimos el día 16 de octubre, casi cinco días después nos dimos cuenta de que había salido eso en prensa lo que dice Armando, el daño que eso podía suponer, eso es una noticia malísima, o sea, están deseando ver que abandonamos técnicas de producción respetuosas con el medioambiente, eso sería muy negativo, entonces por eso automáticamente racionamos desde Delegación de Agricultura e hicimos nota de prensa sobre este tema a los medios también. Yo voy a hacer aquí un paréntesis, yo creo que es verdad que el papel que empezamos a jugar los medios de comunicación empieza a ser clave, yo creo que debemos de tener mucho cuidado con lo que se publica porque no es la primera noticia que hace daño al sector, hace poco vimos que en Almería medios de comunicación de manera sin ningún tipo de problema y de manera airada publicaban una noticia de Al Jazeera que automáticamente sí es verdad, automáticamente esos clientes europeos sí llamaron a las comercializadoras y dijeron que por qué se estaba realizando eso cuando yo creo que se puede ir a cualquier invernadero sin problema a lo largo de todo el día que no son de verdad las condiciones con las que se trabajan. Pero Fernando, como periodista especializado en el sector de la agricultura desde hace ya algunos años, te puedo decir que nada es casual. Cuando se difunde esa noticia de Al Jazeera coincide con unos días en los que se estaba negociando en Bruselas mayor grado de apertura a acuerdos comerciales con determinados países del Magreb. No hay nada casual, es como cuando viene una televisión de Francia y se dedica a decir que los tomates que se cultivan en invierno en los invernadero de Almería poco menos que son venenosos y que te pueden morir si los pruebas. Nada es casual. Hay muchos intereses comerciales y aquí seguimos teniendo todavía un grado de ingenuidad a la hora de creer que es que hay una conspiración en contra de nosotros y que los medios vienen porque nos tienen tirria. No, no es que nos tengan tirria. No vienen por una conspiración judio-masónica contra Almería. Vienen al dictado de unos intereses comerciales y económicos muy fuertes. Y hay muchísimo, muchísimo, muchísimo en juego. Y Almería está en el punto de mira porque generamos muchísima envidia. Y seguirá siendo así mientras que nadie nos pueda quitar del mercado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Armando. Es que hoy por hoy los medios son un método de presión. Así de simple. Cuando hay ciertos intereses comerciales si lanzamos fake news pueden afectar a estos acuerdos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber dónde estamos, lo que hacemos y darle valor. Eso es lo más importante. Muchas veces perdemos el objetivo y tenemos que empezar a adelantarnos, a hacer estrategias que muestren la calidad de nuestros productos que ya lo hacemos. Pero que sea así, como bien decía, no existe una marca que sea Almería porque no le interesa a los medios, no le interesa a la... A las cadenas de su verdad. A las cadenas de su verdad. No le interesa. Si no le interesa, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros deberíamos poder decir que la calidad de Almería hemos visto, como tú estás aquí con Copper, cómo crece el control biológico, cómo estamos hablando de hacer líneas de residuo cero. Pero tampoco, perdóname, tampoco hay que confundir el horizonte al que creo que habría que dirigirse porque nosotros nos podemos llenar de un sentimiento patriótico a favor de Almería y obviamente queremos muchísimo a nuestra tierra, pero cuando hablamos de los competidores, por ejemplo, cuando se habla de Marruecos, nadie ha escuchado hablar de un producto de un municipio o de una zona geográfica concreta de Marruecos. Se habla de producto de Marruecos. Cuando los barcos de Marruecos llegan prácticamente cargados a granel al puerto de Perpiñán, nadie se pregunta si esos tomates vienen de más al norte, de más al sur. No. De Dagla, de... No es el... No es el debate porque yo creo que en la Unión Europea si hay algo que está regulado son las denominaciones de origen, las especialidades tradicionales garantizadas y todo este tipo de cosas que tenemos y muy buenas en toda Europa, pero en el sentido de las frutas y hortalizas de consumo para fresco yo creo que no hay que perderse en los detalles de que prevalezca el origen Almería porque el origen Almería lo conocen perfectamente todos aquellos operadores que descuelgan el teléfono para llamar aquí porque quieren nuestro producto porque saben como ha comentado antes José Antonio que no se la juegan claro, ahí va yo... Saben que no se la juegan aunque luego en la etiqueta ponga origen España efectivamente pero la marca Almería cuando llaman aquí saben que es la marca Almería sabe que no el origen de Almería aquí tenemos un grave como lo has comentado antes tenemos el problema que tenemos uno de los problemas que tenemos son las noticias falsas las fake news que se dicen ahora las noticias falsas para Almería es un grave peligro y tenemos que saber reaccionar ante todo esto y yo creo que ya ha habido es que ha habido tres reportajes en los últimos dos meses de la TF1 la TF1 francesa Canal 1 de Al Jazeera y otro de una cadena alemana y los que vendrán sí y pueden venir más entonces tenemos que estar preparados no cometer errores efectivamente después no todo el mundo hace caso de esto porque muchas veces los primeros que están aliados con nosotros son nuestros propios clientes a mí me han dicho oye mira los primeros que avisan son los clientes oye que va a salir dicen que va a salir aquí en Alemania en la televisión alemana Canal 1 va a salir el domingo a las 8 de la tarde va a salir un reportaje sobre Almería ya lo saben ellos como diciendo hay que protegerse contra eso son los primeros que muchas veces están también a favor nuestra depende o sea que depende del tipo de relación pero que efectivamente tenemos que luchar contra eso y no cometer errores y comunicar bien hay que seguir comunicando claro José Antonio como estabas diciendo es que muchas veces lo que vemos es que sabemos que van a venir y le damos la importancia y le tenemos que dar la importancia porque como tenemos en esta mesa hay dos especialistas de marketing y que son los principales que tienen que saber que tenemos que adelantarnos a esto y poner en valor a nuestro producto como bien sabes tú Fernando yo creo que ahí yo creo que la clave ahí va a ser sobre todo comenzar a trabajar una ofensiva y no estar a la defensiva o sea nosotros tenemos que ir las asociaciones sectoriales tienen que dejar de hacer el trabajo aquí en Almería nosotros lo estamos haciendo bien hemos visto que es el corte biológico y comenzar a salir fuera o sea las asociaciones sectoriales tienen que comenzar a trabajar en Alemania tienen que comenzar a hacer campaña en los principales focos de al final donde están los productos de Almería y yo creo que ahí es de verdad donde nos jugamos la bichola y sobre todo de verdad los medios de comunicación de Almería comenzar a filtrar un poco las noticias que también es bastante importante porque hay veces que no les llegan desde Al Jazeera sino les llegan de donde han ido a ver los precios de donde han ido han pasado por aquí y han leído la prensa aquí yo creo que al final jugamos un papel fundamental los medios de comunicación y tenemos que pasar un poco de verdad el filtro a la hora de emitir las noticias porque las propias empresas concretamente vamos a decir el reportaje de Al Jazeera decía se han negado las empresas a estar en ese reportaje no se han negado ellos yo no sé quién lo comentaba en la última salida esa gente a Andrés Cóndora nos decía vienen ya con el reportaje más que escrito y aquí vienen únicamente a recoger testimonios así es muy difícil rebatirse cuando piden una entrevista de tipo de televisión y muchas veces no sabes si hablar o no hablar porque al final dicen bueno si ya tienen ya tienen el discurso hecho por mucho que lo que quieren es grabar grabar tu cara a una persona de la administración o de la empresa o del sector para justificar que han estado allí y han dado audiencia a todo el mundo pero realmente ya saben lo que quieren decir que va a ser algo negativo y es complicado si muchas empresas prefieren no hablar es otro tipo de estrategia puede ser decir no hablamos no respondemos pero hay que hacer comunicación luego de todas maneras Correcto Poco a poco vamos a ir cerrando este debate en 30 segundos Armando de todo lo que hemos hablado aquí esta noche ¿con qué te quedas? Me quedo con que el control biológico no tiene vuelta atrás que es uno de los principales valores que tiene ahora mismo las frutas y hortalizas de Almería para diferenciarse en el mercado y que hay que potenciarlo hasta llegar al 100% de la superficie de invernadero en la provincia Pues Antonio en esa imagen en pantalla yo creo que también vamos a ir por ahí vamos a ir por ahí claramente yo hago una llamada hay muchísimos agricultores convencidos un porcentaje altísimo muy alto pero como dice Armando tenemos que intentar llegar al 100% aquellos agricultores que todavía tienen reticencias o que desconocen o que no les llega a seducir el control biológico porque creen que todavía con el control químico que se animen que hagan pruebas que yo creo que todas las casas productoras están deseando seguir haciendo pruebas sobre todo en algunos cultivos como en el calabacín que estamos a un nivel muy bajo todavía a otros como el pepino que hay que seguir avanzando y animarles a incorporarse al control biológico porque es ha sido nuestro pasado es nuestro presente y va a seguir siendo nuestro futuro y sobre todo un futuro bastante importante que yo creo que por ahí nos vamos a yo creo Juan Luis que por ahí nos vamos a a diferenciar del resto de zonas productoras que meten productos en la Unión Europea debemos hacerlo y yo creo que voy a la línea de ellos dos porque hay que darle la importancia que tiene al control biológico hace dos campañas el control biológico en Tomate por ejemplo no fue tan importante la campaña pasada que pasó vino un ataque de tuta todos con la mano en la cabeza volvimos a utilizar el control biológico esta campaña y ya no hay tantas dudas nos quedamos ahí con eso muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros esta noche seguiremos andando en este tema del control biológico que es el futuro de la agricultura y yo me voy a quedar la semana pasada no lo hacía pero esta semana me voy a quedar concretamente con un periodista que dice que ha nacido una estrella ha nacido una estrella él sabrá con quien estoy hablando es muy importante antes de escribir informarse sobre lo que se está escribiendo y sobre todo hablar con todo el sector antes de publicar noticias que pueda hacer muchísimo daño muy buenas noches y que tengan muy buena semana no lo hacía no lo hacía no lo hacía no lo hacía